El informe estadístico del Banco Central sobre las remesas indica que regresaron 736.6 millones de dólares en el segundo trimestre de este año que representa un crecimiento del 44.1% en relación al mismo periodo del 2021. Los detalles con Geraldine Domínguez. Un informe del Banco Central de Nicaragua acerca de las remesas al país refleja que en el segundo trimestre del año aportaron a la economía 763.6 millones de dólares para un crecimiento del 44.1% al igual que el trimestre del año 2021. El origen de las remesas principalmente fueron de los países de Estados Unidos con el 76.2%, seguido de España con un 8.6%, luego Costa Rica 8.3%, después Panamá 2.1% y Canadá 1.1%. Según el informe, los flujos de remesas procedentes de Estados Unidos en el segundo trimestre sumaron 582.1 millones de dólares, las cuales registraron un crecimiento del 72.1% con respecto al igual periodo del 2021. Mientras las remesas procedentes de España sumaron 65.7 millones de dólares, reflejando una disminución interanual del 13.1%. Las remesas procedentes de Costa Rica fueron de 63.7 millones de dólares en el segundo trimestre, 13.1% inferior a lo registrado en el mismo periodo. No obstante, las remesas acumuladas a junio sumaron 132.8 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual de 1.0%. Respecto a la distribución de remesas recibidas en el trimestre, el informe indica que el 70.8% se concentró en seis departamentos del país, siendo Managua el principal destino con el 25.7% del total, seguido de Chinandega con un 10.9%, Matagalpa con 10.6%, Esteli 9.2%, Nueva Segovia 7.9% y León 6.5%. En Acción 10, Geraldine Domínguez.